Hola, aquí estamos de un nuevo vídeo Porque siempre tengo que empezar gritando, wey Hoy os tengo que enseñar lo que hay arribita Tenemos que ir al ático y tenemos que ir a ver Que es lo que había allí en el fondo Que algo había, no sé que era, pero algo había Así que tenemos que subir, porque no paráis de preguntarlo En todos los vídeos, porque no paráis de preguntarlo En todos los directos, porque no paráis de preguntarlo En las redes sociales, por todos lados Así que diablitos, ya sabéis lo que tenéis que hacer Antes de comenzar con el vídeo, apoyarlo con un grandísimo like Suscribiros si todavía no estoy suscrito para no perderos ningún vídeo A ver si somos capaces de llegar a 50.000 likes en este vídeo Para seguir indagando, para seguir viendo Para seguir andando en todas las cositas Y ver qué es lo que pasa Así que diablitos, y hoy tengo que enseñaros una cosita Hoy tengo que enseñaros una cosita porque Resulta que esta mañana Cuando me he levantado He ido a sacar a los perritos Y me he encontrado Algo roto Me he encontrado algo destrozado Prefiero que vengáis a verlo Tenéis que verlo Porque por mucho que yo diga Os lo estoy diciendo Pero no os lo vais a creer Así que prefiero que Me quedéis conmigo a verlo Y así ya os lo podéis creer Porque sinceramente yo cuando lo vi dije Oh my god Esto no es verdad Esto no está pasando Esto no puede ser Repite a llorar Casi me da un infartito Así que venid a verlo Hola No, no Escúchame Estoy muy enfadada con vosotros No, oh no Venid Aquí está el Mustang ¿Vale? Ayer he salido de pasito con él Toda la gente que me sigue en Instagram Lo ha podido ver Porque he subido historias Sí, sí, podéis iros Podéis iros Y no sé Nos quiero volver a ver Sí, el juguete El juguete que nos falte Este maldito juguete Fue el que no El que me hizo la jugada Cabrón Fue el que me hizo la jugada Este juguete, ¿verdad? ¿Y quién sería? Tú Como siempre, ¿verdad? ¿Eh? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Como siempre Os voy a enseñar qué ha pasado Mirar para aquí Mirar lo que ha hecho Mi querida y hermosa Tulita Me lo ha mordido Lo ha mordido Porque se le ha metido El juguete debajo Y me lo ha rillado Me lo ha mordido todo Y todo Por culpa De ese maldito juguete ¿Eh? Lo ha mordido, güey Yo cuando lo he visto esta mañana He visto los cachitos Digo yo ¿Qué es esto? ¿Por qué hay cachitos por aquí? Pues mirar lo que hizo la cabrona Pero es que no solo fue ahí O sea, también Lo intentó por aquí También lo intentó por aquí Y aquí Está la marca Aquí se delata No, sí Tú ya sé que tú no fuiste Ya sé que tú no fuiste Que tú te descubres solo Fue Tuli Ya sé que fue Tuli Pero no Quita Tyson Deja de acaparar cámara Quita Tyson Quita Te puedes apartar Gracias Pues mira para aquí El bocado Que le ha metido al coche Yo cuando he visto el coche así He dicho No puede ser verdad Pero sí Sí es verdad Sí es verdad Porque esto Esto es increíble Otra de las cosas Estáis viendo la matrícula Ya me da igual que vean la matrícula Porque mucha gente ¡Pate! ¡Se te ve la matrícula! Pero vamos a ver ¿Vosotros Veis este coche Y no sabéis que es el mío? ¿En serio? ¿Qué más dará? ¿Que se vea la matrícula o no? Güey Da igual Lo peor es que me descolgó Hasta la maldita defensa Me ha descolgado La tuve que poner en el sitio ¡Mala! ¡Desgraciada! ¿Qué pasa? Y todo por el puto juguetito ¿Eh? ¡Ey! ¡Eso no se hace cochina! Día de estos te prometo que te castigo ¿Eh? No, no, no No te escondas así como que no quiero la cosa Te lo voy a quitar Y no vas a volver a jugar más con él Te has portado muy mal Tú la has ido mala Aquí está el bichito En breve Pues lo tendré que llevar al taller Porque yo esto así Pues A ver Es una tontería Es una fijatada Que no me gusta tener el coche Así A ver ¿Qué me estás contando? Esto ¡No puede estar así! ¡Ay! Mirar la pelirroja Hola guapa ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Hola ¿Qué curvas más bonitas tienes? ¿Qué pasa si te enciendo? ¡Opa! 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 ¡Qué bonita, mi niña! ¡Qué ojo más bonito tiene, bolet! Está en reserva ¡Ay! Y está muy fría ¡Ay! Está 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 aventando Hola querida espetoneta ¿Cómo te va la vida? Esta es la espetoneta ¡Qué divertida eres! ¡Ore! 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 ¡Ore tu gracia! ¡Ore! ¡Ore! Amanza, eh, fiera Amanza ¿Qué? ¿Estáis felices, no? ¿Estáis felices, verdad? Sí, tú, tú con el juguete Tú siga lo tuyo Tú siga lo tuyo, capulla Al final me he liado Y me he quedado aquí Es que hace este solcito rico Y apetece quedarse aquí fuera Apetece Así que me voy a ir arriba Voy a pasarlo mal ya Me voy a ir para arriba A ver ese Ese ático Malito, malvado Pero ya os dije la última vez Que yo ahí sola No voy a subir Aparte que no puedo grabarlo sola Así que Me voy a traer a alguien que me ayude Porque esto Out Bueno ¿Estás listo? ¿Vamos a abrir? Abrimos Ahora que se me caen Alguien ¿Sabes a qué digo para ti esto? Bueno, vamos a ver No se ve nada, ¿no? Creo que No se ve O no ¿Puedes subir? No se ve nada, ¿no? Sí, más o menos ¿Se ve? ¿Se ve? Aquí Me dejamos un trabajo ¿Qué? Mira lo que hay aquí ¿Se ve? La maldita caja fuerte ¿Qué? ¡Mierda! Estoy milonaria ¿Qué habla adentro? No lo sé ¿La bajamos? Hay que bajarla Hay que bajarla A ver qué Pesa 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 Tiene miedo Tiene para meter el código Pero ¿Qué carajo de código será esto? Estoy abriendo A la puerta A la fuerza A la fuerza ¡Holalá! ¿Hay llaves en casa? Sí, hay un cajón ¿Hay llaves, verdad? Sí Si me pongo a rebuscar a ver si encuentro llaves ¿Sabes lo que es esto? No Pues no, casi todavía, ¿eh? El código no lo voy a intentar meter porque no lo voy a saber, obviamente Aunque puedo, voy a intentar No, no me voy a intentar hasta que se bloque la bloqueada Bloqueado ya está ¿Cómo va esto? Bueno Error Seis, seis Seis, seis Error Error No va, güey Todo nubes Error Nada No va me voy a aportar todos los seis. No. ¿Qué pongo? Por orden los números. Se ha bloqueado bien. Tíralo por la ventana. ¿Va a explotar o qué? Eso explota. Eso explota. Tíralo por la ventana. Tíralo por la ventana. ¿Cómo va a explotar? Tíralo por la ventana. Eso va explotar. Tíralo. ¿Cómo va a explotar? ¿Cómo va a explotar? Tíralo. Tíralo que explota. Que ya voy, que ya voy. ¡Me está dando miedo ya! ¡Me estoy poniendo de los nervios! ¿Qué quieres abrir? Me la voy. Me lo pongo en este puesto ahí. Me lo cargo de la casa entera. Vamos por la ventana. ¡Me te muevo aquí dentro! La tiro Mira que es el jardín ¡A la mierda! Se sigue pitando Ahora menos si explota no hace daño en casa Mejor Iré a por ello, verdad ¡Adiós, Spiders! No se ve que es la comida Estoy temblando Ya se cayó Bueno, debilitos A ver si llegamos a 50.000 likes En este vídeo Intento abrir la caja fuerte Y vamos a ver Lo que hay aquí dentro Porque Algo suena El que hay, no lo sé Si hay dinero Pero la caja tal y como es Voy a llegar a ver dinero, ¿no? Lo digo ¿Con qué herramienta creéis que abra esto? Tenéis que dejarlo por los comentarios ¿Con qué os gustaría que lo abriera? ¿Con qué me dijiste tú? Con una radial Con una manza Por la ventana ya lo tiré Así que no vale Con el coche no lo puedo pisar Porque no cabe Pero voy a hacer muchas cosas Es verdad, ¿eh? Así que dejadmelo sobre todo Por los comentarios Apoyadlo con un grandísimo like Suscribiros si todavía no estoy suscrito Para no perderos ningún vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Compártirlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compártirlo con vuestros enemigos ¡Chau, chau! No, 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 no No, no, no Bajo las már возможноídos Incluyendo con vuestros enemigos Y si no me allegra Sin embargo, espéramos Con un próstado ío